Zona que está también distribuida a otro de nuestros reporteros, Rey Peña, quien es Pedro Javier, el cual está desde Samaná para compartirnos también imágenes de las situaciones que están ocurriendo en los diferentes colegios electorales de nuestras provincias, en este caso Samaná. Bueno, adelante Pedro, Javier. Así es, muchísimas gracias, buenos días. Estamos iniciando apenas esta labor electoral que llevaremos a una cobertura desde el municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná. Y por supuesto, gran parte de la provincia donde estén las incidencias, ahí estaremos nosotros cubriendo para llevarle la información más acabada. Como pueden notar en las imágenes, han sido muy concurridas de tempranas horas de la mañana, las personas yendo a ejercer su derecho al voto en estas elecciones extraordinarias, presidenciales y congresuales, para elegir al presidente, senadores y diputados en esta provincia. En el caso del partido mayoritario, el partido oficial, tenemos a Miguel Ángel Jazmín Muñeco, quien aspira a la senaduría. También por el PRM, el reconocido licenciado o doctor Pedro Catrén, quien aspira también a la senaduría. Y algunos diputados, como Dagny Guzmán, Rosita, Rosair y Sención, quienes representan las boletas del PLD y la del PRM. Tenemos a Elsa de León, quien es actualmente diputada por dicho partido en la provincia de Samaná. Y también está el doctor Papito Olea. Estos son los principales y los que actualmente están siendo más sonados en esta provincia. Y que hoy, cada uno de sus simpatizantes buscarán elegir el mejor y al que más votos tengan. Deben saber algo, hoy es un día bastante especial, porque si se dan cuenta, con la epidemia que estamos viviendo, la gente, a pesar de la situación, están yendo a ejercer su derecho al voto, están yendo a votar. Y hoy se trata nada más y nada menos, no del que tenga más personas, sino el que más personas lleve a votar en este día. Vamos a continuar desde el municipio de Las Terrenas, llevándole todas las coberturas especiales, para que usted, desde su casita, se mantenga siempre informado. Recuerde, vaya, bote y regrese a su casa, mantenga el distanciamiento social, use mascarilla y, si es posible, sus guantes. Desde Las Terrenas, municipio turístico del Nordeste, Pedro Javier. Retornamos con ustedes a los estudios. Retornamos con ustedes a los estudios.